Yo nunca quise encontrarte, sabes que no te busqué Pero en tan solo mirarte, tú así de a mí me olvidé Yo no quería enamorarme, pero un amor me inventé Tan fácil fue ilusionarme y tan difícil perder Esta es mi última canción, ya me cansé de enamorarte Tantas palabras te juré y tú no escuchaste Esta es mi última canción, porque aprendí de mis errores Ya me cansé de las espinas y las flores Y aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé Y antes de marcharme juzgaré Y aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Esta es mi última canción No queda tiempo para pedirme perdón Guárdate el llanto, guárdate la explicación Sé que al final, yo me volveré a enamorar Y escribiré otra canción, que nunca vas a escuchar Esta es mi última canción, ya me cansé de enamorarte Tantas palabras te juré y tú no escuchaste Esta es mi última canción, porque aprendí de mis errores Ya me cansé de las espinas y las flores Y aunque me grite el corazón, esta es mi última canción Antes de olvidarte te diré Nadie te amará como te amé No entiendes de marcharme juzgaré Y aunque me grite el corazón, voy a escuchar a la razón Esta es mi última canción Esta es mi última canción Y aunque me grite el corazón, esta es mi última canción Antes de olvidarte te diré Nadie te amará Y antes de escucharte Saberé que me grite el corazón Y escuchar a la razón Esta es mi última canción Esta es mi última canción Esta es mi última canción